Néstor Ruiz Díaz, lo saludo. Gracias por haber venido. Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ya jubilado de la medicina, ¿no? Exactamente. Feliz jubilado de cuatro años. ¿Feliz, no? De jubilarte. Sí, muy bien. La verdad que muy bien. La jubilación es una etapa donde uno tiene que acomodarse a unas cuantas situaciones, pero si aprendés un poquito a llevar las pasiones que uno siempre tiene y a desarrollarlas, creo que es un buen momento para hacerlo y se pasa buena vida, la verdad. Yo siempre pienso esto, ¿no? Queriendo llegar con uno bien físicamente, en condiciones para disfrutar esa linda, bueno, como vos lo estás describiendo, esa linda etapa también de la vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Uno siempre tiene otras pasiones que no sea su trabajo, además de los afectos familiares, por supuesto, y de las amistades y de la socialización que es tan importante. Y, bueno, va desarrollando todo eso, yo siempre las he cultivado y, bueno, ahora estoy a pleno con un montón de cosas que me hacen vivir una vida muy agradable. Bien. ¿Entre ellos el golf? Entre ellos el golf. A ver. Siempre he practicado, bueno, yo he sido muy deportista siempre, todavía nado y juego al golf. Casi todos los días hago una u otra cosa. Qué bueno. Pero específicamente con respecto al golf, este, hace, ya a partir de diciembre, estamos promocionando en forma muy activa la práctica del golf y hemos decidido en la comisión directiva dar un paso bastante audaz y hemos copiado, por supuesto, no inventamos nada, las acciones que llevan adelante otros clubes y trajimos a partir de diciembre un profesor muy, muy bien formado, profesor de golf, que tomó clases y se formó en Buenos Aires con un excelente profesor que daba clase ahí en la costanera norte y, por supuesto, en la escuela de profesionales de golf. Y vienen los fines de semana, más o menos cada 15 días, pero ahora estamos programando traer, vamos a hacer unas elecciones, vamos a traer otro, prácticamente a vivir o, al principio va a venir tres días por semana, viernes, sábado y domingo, prontamente, se lo vamos a informar para que toda la gente que quiera probar este hermoso deporte pueda hacerlo en forma gratuita. Estamos ofreciendo tres clases o cuatro, depende de cómo le cueste a cada uno y cómo quiera hacerlo, para que pruebe. De manera gratuita las primeras. Sí, sí, de manera gratuita las primeras. Nosotros le ofrecemos las pelotitas y los palos que tenemos para principiantes y la cancha, por supuesto, así que pueden ahí probar, probar con el profesor que la verdad que es muy buena didáctica para este juego que es, desde el punto de vista técnico, un poco difícil, pero que, aunque no sea un deportista, cualquiera, sea hombre, mujer o niño, lo puede practicar con dedicación, con un poco de dedicación, se puede llegar a jugar bastante bien. Bueno, claro está, estamos hablando con el doctor Néstor Ruiz Díaz, que es miembro del Bragado Golf Club, claro está en la decisión firme de impulsar este deporte, hacerlo un poco más abierto, ¿no? Porque hasta ahora parece, viste, en el común de la gente dice golf y no sé si es para mí, evidentemente, por lo que me estás contando, la intención que tienen es de abrir un poco más a la sociedad, la posibilidad de que la gente se sume y se haga parte también del club, del golf y demás. Exactamente. Sí, nosotros, cuando se inició el club hace como 25 años, más o menos, ahí empezó una camada grande, pero con el correr del tiempo, bueno, la gente fue dejando porque ya no está o porque por otras causas decidió dejar y hemos decaído el número de socios, y ahora por eso estamos en una activa campaña. Pero en otras ciudades como 25 de mayo o 9 de julio ya están cerca de los 150 jugadores, así que, y socios más, por supuesto, yo me refiero a jugadores activos que participan en torneos, pero también se puede jugar sin participar en torneos porque la cancha está muy bien, tiene una arboleda hermosa, todo el césped es muy bien cortado, los grines, es decir, la última parte donde se hace arriba es como una torta de tierra con césped donde está el hoyo. Están muy bien mantenidos y realmente, sobre todo ahora en otoño, con los colores de los árboles, está... Sí, 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 un escenario hermoso. El escenario, todo el contexto donde se juega es realmente muy lindo y además uno camina y conserva y mantiene la salud, se relaja porque el ambiente es súper relajado y es todo muy natural, pájaros, verde y otros colores, así que realmente es muy agradable estar, pasar algunas horas ahí todos los días o por semana cuando uno puede, pero realmente es muy lindo. Bien, Ruiz Díaz nos está contando sobre, bueno, la decisión del club de abrir las puertas, de que, bueno, participen, de darle la posibilidad a quien tenga la intención de probar, como él dice, las primeras 3, 4 clases de manera gratuita con buenos profesores para ver si, bueno, por ahí le gusta y se engancha, la institución abre las puertas. ¿Cómo aprovecho a preguntarle a Néstor Ruiz Díaz cómo está Bragado Golf Club? Digo, una institución que obviamente nuclea a muchos vecinos de nuestro medio, digo, inmerso en este momento que vivimos el país y demás, ¿no? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo está la institución? Bueno, estamos medio ahí viviendo toda la crisis que vive el país, un poco ajustado porque mantener la cancha en el Estado requiere mucho trabajo y gastos, pero bueno, no, en ese sentido estamos manejando la crisis, pero bueno, el deporte se realiza, las actividades también, y bueno, por eso es una de las causas que queremos incrementar también el número para estar un poco más tranquilos, como están haciéndolo casi todos los clubes, no solamente de golf, sino casi todos los deportes, o como está haciendo la sociedad en general, ¿no? Ajustando un poco los gastos y con fuerza metiéndole para adelante. Digo, y agudizando el ingenio, ¿no? Cada cual como puede, buscándole la vuelta. Sí, creo que todos los clubes, los deportes hacen lo mismo, ¿no? Este, tratan de mantener sus asociados y establecer políticas de marketing que lo hagan crecer, como cualquier negocio en general, este no es un negocio específicamente, pero hay que manejarlo en forma parecida. Como tal, claro, sí, sí, porque hay que sostener, obviamente los gastos fijos mensuales son importantes, obviamente. Digo, bueno, ¿qué puede hacer la persona que lo está escuchando? ¿Cómo se puede contactar con ustedes, con el club? ¿Hay, bueno, vías, como es, en las redes sociales o algún teléfono? Sí, tenemos una en Instagram, Blagado Golf Club, y después por teléfono pueden llamar, después te dejo otros teléfonos, pero el mío es 40 7676, 40 7676, y tenemos una en WhatsApp un grupo de principiantes donde pasamos las novedades de cuándo son las clases y le damos turno, porque hay que pedir turno para ir a la clase, para organizar cuántos jugadores por hora, porque el profesor puede dar a 4, 5, 6 jugadores por hora de clase, porque si va mucha gente no se puede dedicar un poco a cada uno. Claro, está bien, eso también lo pueden hacer a través de Facebook, me decías. No, a través del WhatsApp, sí. Ah, del WhatsApp, ¿de qué número? Del 40, con la característica nuestra, del 40 7676. Pero después te doy otros, tenemos otros números, no los recuerdo de memoria, pero otro miembro de la comisión también recibe los pedidos de turno, así que damos turnos y no hay que llevar ningún elemento porque nosotros proveemos todo, pero sí hay que ir con ropa cómoda y zapatillas. Claro. Y a ganas de pasar un buen momento, la verdad, que se pasa un muy buen momento. Y probar a ver si por ahí es el deporte de él, ¿no?, de la persona. Sí, exactamente, es un deporte que uno puede darle el ritmo que desee, puede jugar tranquilo o puede ir a practicar y las prácticas pueden ser de la intensidad que uno quiera. Claro. Así que uno regula eso de acuerdo a la edad, las ganas, y la ventaja que tiene este deporte es que uno puede compartir un juego, una línea de juego que se realiza a varios hoyos con la familia o con amigos, aunque tenga distinta calidad de juego que es lo que no se puede hacer con otros deportes y en el golf sí, porque los jugadores tenemos un handicap que es un número que se le da a cada uno de acuerdo al nivel de juego que tiene y el handicap es la ventaja que nos da la cancha, entonces uno puede jugar con un cero de handicap que son los mejores jugadores, que la cancha no le da ninguna ventaja y después que termina cuenta los golpes y ese es el resultado. Y un alto handicap que es hasta 40 golpes más o menos o 45 puede tener, o creo que hoy día le dan un poco más, hasta 60. Ajá. Entonces cuando termina cuenta los golpes y resta el número de golpes de acuerdo al handicap que tiene y entonces uno puede compartir el juego con cualquier persona y eso es muy bueno porque sobre todo para jugar con amigos o jugar con familiares es muy agradable. Pueden compartir el momento y competir entre sí. Exactamente. Digo, hasta me aprovecho, ya que estoy hablando con un médico, hasta tiene su lado terapéutico me parece este juego, ¿no? Sí, claro, porque primero que una vuelta más o menos en un torneo caminas entre 5 y 6 kilómetros y cuando vas hasta a practicar, de acuerdo al número de hoyos que haga, cada hoyo tiene entre 400 y 500 metros, así que mientras vas caminando a buscar la pelota después de pegar a donde llegó y pegás de nuevo, vas caminando tranquilo, conversando, gozando de la naturaleza, y de la compañía que elegiste para salir y bueno, realmente es muy bueno para la salud y es muy bueno para la sociabilidad, donde uno conversa y la pasa bien con sus amigos o con el compañero que te guste. Creo que todo el mundo que va trata de ir a pasar buenos momentos y allí se da. Perfecto. Así que le agradezco al señor Héctor Ruiz Díaz, Néstor Ruiz Díaz, doctor, ya jubilado, pero bueno, siempre, para la comunidad obviamente, el otorrino. Gracias por haber venido, por traernos información del golf, que la verdad, hacemos mea culpa, el canal lo teníamos medio olvidado, así que gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir, darme la oportunidad de difundir este hermoso deporte que practicamos con tantas ganas. Por supuesto, siempre estamos a disposición. Que tenga usted un buen día. Bueno, igualmente para vos y los televidentes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.